¿Qué es la programación fetal? Esto es una cuestión, es un concepto, esto de programación fetal, básicamente lo que postula es que los eventos o restricciones nutricionales o las cuestiones que le ocurran al feto durante la gestación, de algún modo van a programar lo que le va a pasar a ese animal durante la vida adulta, por eso es ese nombre un poco particular de programación fetal. Y bueno, lo que hacemos durante la gestación de las madres es seguirlas, ir monitoreándolas periódicamente, así que ahora estamos midiendo peso y condición corporal y luego se evalúan las crías, la progenie, durante un periodo de acuerdo al ensayo para ver cómo responden en la vida adulta. ¿Cuánto dura el ensayo? Bueno, son ensayos a mediano o largo plazo, digamos. Tenemos algunos resultados del año anterior, preliminares, digamos, podemos ver que hembras que sufrieron una restricción nutricional durante la gestación, sus crías tienen una performance productiva diferente a las crías nacidas de madres que se alimentaron correctamente. Es muy notable eso, sí. Sí, la deposición de grasa, el peso de la carcasa al momento de la faena, digamos, son resultados preliminares porque lo hicimos con pocos animales, pero bueno. Si lo sabes, vos participás en este ensayo y estabas justamente viendo el estado corporal de las ovejas. ¿Cómo lo medís? Y bueno, se mide en la zona lumbar y es una evaluación del recubrimiento de músculo y grasa que tiene esa zona, la zona de la columna lumbar. Y de acuerdo a lo que palpás, la escala va del 0 al 5, por supuesto que el 0 es la oveja muerta, y a partir de ahí para arriba van los distintos estados de gordura. El 5 es el máximo de gordura que generalmente... ¿Y lo ideal no? No, no, generalmente no lo vas a ver, es muy raro que lo veas, digamos. Nosotros tenemos ovejas de condición máximo 4.25 en el mejor de los esplendores de la pastura y después de ahí para abajo tratamos de que no se nos vayan más abajo del 2, eso es lo ideal.